Esto es charlas de fútbol y hoy vamos a hablar de el once de los nuevos jugadores de la liga. De los debutantes en la liga, Juan. Eso, comenzamos. Bueno, la próxima vez va a presentar Diego. Sí, es cierto. Aquí está Diego Campoy, nuestro niño, que no es de Bud, ¿no? No, ya estuve en un video grande. Me da igual, tío. Antes de nada hay que decirle a la gente que se suscriba, que es muy importante activar la campanita para estar enterados de todos los vídeos. Y ahora sí, seguid a Diego Campoy, lo tienen en sus redes sociales en la cajita de descripción. Y ahora vamos a pasar al video. No, antes vamos a pasar a las fotos. Las tengo aquí y me gusta ponerlas. Estas son de tres grandes fans desde Gran Canaria, son de la U de las Palmas, y nada, pues les vamos a poner. Y también tenemos... Dicen arriba de ellos. Arriba de ellos, eso se dice mucho en Canarias. Y luego Miguel González nos pasa este pedazo de foto de él con un año en un Racing Atlético de Madrid y Hasselbein le tiene en brazos a él. Jimmy Floyd, Hasselbein. Es un fotón, recordaros, no vamos a poner fotos de jugadores ni nada. Son fotos vuestras, de vuestros equipos, dibujos vuestros. Tienen que ser cosas con más afecto. ¿Lo ponemos al final o...? Bueno, los voy poniendo yo e ir comenzando vosotros con el once. Bueno, vamos a hacer un once de recién llegados a la liga. Jugadores que debutan, porque Courtois, por ejemplo, es un recién llegado, pero ya estuvo. Ya había jugado antes, eso es. Pues, si no me equivoco, tenemos un portería Baklick, que es un porterazo. A mí, la verdad, es que lo que he visto hasta ahora de él me está gustando bastante. También se dice que podía llegar incluso Kiko Casillas al Sevilla y eso podría eclipsar un poco, pero yo creo que aún así sería titular Baklick. Yo creo que también lo que se ha visto hasta ahora de Baklick, tanto en la Supercopa como en la primera jornada, ha sido bastante bueno. En la Supercopa se salió. ¿La defensa, una defensa de tres? Bueno, esto lo he hecho antes. Lo he hecho yo. La defensa de tres, empezamos con Arias, que todavía no ha debutado en la liga. Ayer ante el Valencia no estuvo, pero es un buen jugador. Joder, Santiago Arias, para mí era de los mejores. El hecho de ayer es antes de ayer, porque estamos grabando el martes. Ah, claro, vale. ¿Cómo jugar con el tiempo? Santiago Arias, para mí, lleva ya unos años teniendo uno de los mejores laterales derechos de Europa y para el Atlético es un factor de calidad bestial. Y eso que Juanfran está muy bien, ¿eh? Sí, pero ya en un momento muy bueno en el que han perdido al supuesto sustituto de Juanfran. Que era Varsálico y ya en un momento... ¿Cómo Varsálico? No, Varsálico. No sé, estábamos hablando en inglés antes de grabar y grabamos. Y Varsálico, en inglés todo el mundo sabe que es Varsálico. Claro, sí, porque es del norte. Venga, seguimos. Funes Mori, ojo, que el otro día hice un regalo a la Real Sociedad increíble en su puto en la liga, ¿eh? Y se supone que es el Funes Mori bueno, sí. Pero bueno, a ver, yo creo que Funes Mori tuvo ese rol, pero es un gran jugador y que va a aportar mucho el bello. A mí me parece muy buen central, ¿eh? Y yo creo que también le va a dar muchísimo. Y el otro es Ñañón, jugador francés, que ha llegado con muchísimo cartel al Sevilla. Al Sevilla, correcto. Y este yo no lo he visto jugar, pero hablan de unas maravillas increíbles. Sí, quizás sea el jugador menos conocido de todo el once, pero de todas maneras es lo que dice, Juan. Hablan muy bien de él y promete bastante. El medio campo, ojo. Campo. Campo. El medio campo, ojo los dos que tenemos. Vidal y William Carvallo. William Carvallo no empezó bien en su debut, pero Vidal, ojo, también hay, ¿eh? Es que William Carvallo es un pivote defensivo de un nivel también muy, muy alto y consagrado ya en Europa en los últimos años. Y Arturo Vidal, ¿qué decimos de Vidal? Son dos jugadorazos. William Carvallo en su debut, la verdad es que jugaba algo totalmente distinto que sus compañeros, porque estaba acostumbrado a algo totalmente diferente. Pero yo creo que va a ser clave para Setién y clave en el Betis y Vidal, ¿qué se puede decir? Luego tenemos a Gelson Martins y Malcom en las bandas, se pueden alternar, Gelson Martins. Es que vayan dos extremos, tenemos. Es que es increíble el equipo que tenemos, pero es que el Betis hemos tenido que poner de extremos, porque es que arriba tenemos otros tres que son tela. Es que llega Lemar, que es un jugadorazo, bueno, ya lo estás viendo tú, a ver. Lemar lleva dos partidos oficiales con el Atlético de Madrid, a un alto nivel, jugando por todos lados, interior, izquierda, derecha, la verdad es un jugadorazo. Y luego Andrés Silva, que se estrenó marcando un hat-trick, el otro que mucha gente nos criticó porque no hablábamos del Sevilla, no tenemos tiempo para hablar de todo. Y estaba en la escaleta, lo único que al final nos pusimos a hablar de otras cosas y se nos fue a hablar del Sevilla, lo sentimos. Lo sentimos y hay que hablar de Andrés Silva, que ha sido un fichajato para el Sevilla. A mí no termina de gustarme mucho, me parece un delantero grande que puede aportar mucho, también el juego de espaldas, pero creo que le falta mucho... A ver, igual me estoy triando un triple increíble, pero no creo que vaya a ser un delantero top nivel mundial. Hombre, es jugársela y más después del partido. Exacto, y debuta haciendo un hat-trick, que eso solo lo hizo Romario, me parece. Sí, Romario cuando debutó con Barcelona. Y otro que debutó a Batshuayi. Diego, ¿tú cómo lo eres? Batshuayi es un delantero que a mí personalmente me gusta más, por ejemplo, que Andrés Silva. Sí, a mí también. Creo que es un jugador que con confianza lo puede hacer muy bien y en laencia está claro que va a tener muchísima confianza. Tiene competencia porque está Gameiro también, está Rodrigo, está Santimina, bueno, Rodrigo a ver si se queda, pero de momento está. Y la verdad es que yo creo que es un jugador que va a rendir muy, muy bien. Es que es grande, tiene calidad, zancada, es completísimo. Y luego en el banquillo se nos quedan algunos jugadores también muy buenos. Te los leo que tú no lo lees bien. Pero bueno, yo lo he hecho, entonces más o menos me acuerdo. Kalinic está por ahí, Arthur por ahí, Vinicius Junior, Ekambi, Gonalons, Yacabi y el último que no sé quién es porque no veo. Roberto, ah, Patrick Roberts, Patrick Roberts, Roberto Sediño en la liga. Bueno, y también hay que destacar al entrenador porque me parece cuántos atributantes hay. Hay Jules Lopetegui, Antonio Mohamed, ahora mismo la pilla 6 y 2, pero hemos optado al final por Jules Lopetegui como entrenador de butante en esta liga que dirigirá a todos sus dos. Nosotros nos quedamos con Lopetegui, que es de los más top y ya está, tenemos un 11 completo. Bueno, meteros por Twitter, que ahí tenemos toda la gráfica en la que estoy viendo aquí en la imagen, para compartirla y por redes. Pues nuestro Twitter es CanelaEnRama, chicos. Totalmente. Ah, sí, es, arroba CanelaEnRama. ¿Algo de qué quieras decir, Diego? Que nuestro Twitter es CanelaEnRama, chicos. Su Twitter es arroba de Campoy10, lo tenéis en la cajita de descripción, id corriendo y seguidle porque me parece mucha pena. Hasta la vista, alpinista. Chao. 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 Chao.